¡Eh! ¡Hola! ¡Bienvenidos a un nuevo empleador de Carapalán, señores! Estamos de vuelta, estamos en casa, estamos en casita. ¿Cómo les va? Tanto tiempo, tanto tiempo. A ver, no he hecho mucho fuera de cámara. Lo único que hice, lo único que hice, fue algo que leí en el comentario que me costó un goibo y medio. Ojo con ese bicho. Vamos a matarlo, vamos a matarlo. A tu casa, asqueroso, a tu casa. Lo único que hice, fue esto que ven acá. Que no me costó mucho, solamente cerrarlo en barro. Y acá adentro tenemos dos ovejitas. Esas dos ovejitas van a ser el alma mater de todo lo que viene después. O sea, necesitamos lana negra a montones, a montones. Entonces, dije, si vamos a tener que estar cambiando recursos nuestros por cada lana negra, nos vamos a volver locos. Entonces, vamos a hacer que se conviertan en negras. Pero para eso necesitamos dos más. Por lo menos dos tintes negros más. Y eso lo vamos a cambiar por dos diamantes. Cosa que no tengo, entonces vamos a tener... Quiero buscar rápidamente esta vez. No lo vamos a hacer en velocidad alta. Así que vamos a dejar todas las porquerías que tenemos por algún lado. Por ejemplo, por acá. Dejamos todas las porquerías. Dejamos todo esto. Vamos... Ah, bueno. Bueno, tenemos tres diamantes. Ya con eso lo vamos a cambiar. Vamos a poner... Con dos tintes ya estaría. Pero bueno, vamos a poner... A ver. Primero, necesitamos... Diamantes tenemos acá. Dijimos, ¿no? Vamos a poner el puntito. Supuestamente acá tiramos los diamantes. Ahí está. Tiramos los tres directamente. Y vamos a buscar tinte. Tinte negro. Vamos a agarrar tres. Ya saben por qué. Porque no hay forma de encontrar tinte negro. No hay calamares. Por lo tanto, no hay forma. Entonces, vamos a tocar el punto de vuelta para ver si se puede sacar de vuelta. Si se puede, crapa. Tocamos el punto de vuelta. Ahí ya está. No se puede sacar. Perfecto. Vamos a ver si podemos tintarlo con esto a las ovejitas. Ponemos el tinte. Lo podría haber hecho fuera de cámara, pero para que lo vean que realmente tiré... No sé de dónde estaban, de dónde saqué esos diamantes, pero realmente los busqué en buena honra. Ok. Teniendo las dos negras, ya las podríamos hacer que tengan hijitos. Y las ovejas. ¿Cómo se reproducen las ovejas? No tengo idea. Creo que con... A ver. A ver, ¿esto ya está? Déjenme ver una cosa. Esto ya se puede... Estas no, parece. Pero las papas sí. ¿Qué significa eso? Que capaz que el mod no contempla que esto sea... A ver, vamos a ver una cosa. Sacamos las papas. Eh, 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 eh. Y todos dirán... Qué raro. ¿Por qué un zombie no se quema? Me cago en todo. Y qué has hecho que esto está aún más difícil. Hemos conseguido nuevos mods. Me cago en todo. Que por lo visto funcionan bastante bien. Va, 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 va. Tranquilo, ¡epa! Tranquilo, muchachos. Tranquilo, muchachos. A ver. Podemos hablar. Podemos hablar. Seamos amigos. Podemos hablar. Seamos amigos. Ok, sí. Lo puse más difícil. Aunque no lo crean. Aunque usted no lo crea. Está más difícil. Sí, señores. Así que vamos a tener que tener muchísimo, muchísimo más cuidado de lo que teníamos antes. Por lo menos... Al principio. Después veremos. Vamos a ir sacando papas. Instale unos cuantos mods. Que, si tenemos suerte y el futuro crapa recuerda cuando lo suba a YouTube, va a dejar también en la descripción los nuevos mods en... What the fuck? En el WeTransfer, ¿sí? Ya lo convertí a WeTransfer. La cosa es acordarme de dejar el link. Porque en los videos anteriores había un link de mods, pero están desactualizados, ¿no? No son los que tengo ahora actualmente. Actualmente hay nuevos, así que nada. ¿Cuántos nuevos? Bueno, varios, varios. ¿De qué tratan? Qué sé yo. No tengo idea. O sea, sí me acuerdo cuando los vi, los bajé, todo bien, pero después ya como que se me olvidó. O sea, no tengo idea. Vamos a hacer varias cosas. Hoy necesitamos crear autos. Crear autos. Ah, no, esperá. Primero, vamos a ver si podemos hacer que tengan cría las ovejas antes de que aparezca un monstruo ahí adentro. Y me las coman las ovejas. Que puede pasar también. Por eso... What the fuck? ¿Cómo esto, ven? ¿Cómo esto mismo? Vení acá. Vení, vení, vení. Vení, vení. Vení, vení. Te voy a dar cariño vos. Ok. Primero, necesitamos tener muchísimo cuidado porque bichos hay por todos lados y aparecen cada 5 segundos. Entonces, necesitaríamos tener comida más efectiva de alguna manera. Ya lo vamos a ver cómo. Por ahora no tengo idea. Estoy buscando para darle de comer a la... A ver si con esto, con trigo... No tengo idea si con trigo... Aleján Crack. Hola, ¿qué hago con mi vida? Por fin, Crapa, habla. Un abrazo enorme, Aleján Crack. ¿Se me está escuchando bien y demás? Creo que sí, ¿no? Venimos por acá. Vamos a ir a darle de comer a las cabras que se está haciendo de noche. Me cago en todo. Vamos rápido. A ver si con esto las podemos hacer que tengan niños. ¿Para vos? Para vos. Y negros. Yeah. Usted, señorita. Usted va a ser la primera de una gran camada. Pero antes vamos a poner nada. No, no, que vamos a poner. No, vamos a poner. Va. Vámonos. Vámonos. Vamos a dormir que ya de noche. Una vez que dormamos... Ya saben, ¿eh? Ya saben hoy que toca. Bueno, vamos a tratar de llegar a hacer lo de los carros. No lo sé, no lo sé. No lo sé. Vamos a tratar. Se te escucho perfecto. Muchísimas gracias, Aleján Crack. A ver, vamos a ver el tema de los carros. ¿Qué necesitamos para los carros? Necesitamos cuatro ruedas. Para las cuatro ruedas vamos a necesitar pelar a esas queridas criaturas. Y para pelar a esas queridas criaturas vamos a necesitar... Es que todavía no ordené nada de esto. Salió un mod y hoy me puse feliz que había salido un mod. Que trataba de meter todas las porquerías en un solo lugar. Y eso me encanta. Me enamoran esos mods. Pero. Pero. ¿Todo tiene un pero? Sí. Pero. Acá, mirá. Tenemos tijeras. Pero cuando lo quise instalar me tiró un error del mod. Que parece que no está funcionando del todo bien. Pero pronto me imagino yo que lo van a solucionar. Y vamos a tener un mod de esos. No sé cómo funciona. No sé cómo va. Ya lo veremos. Ya lo veremos. Vamos a quitarle lanita a este. Lanita a este. ¿Cuánta lana? Y a este no porque es muy chiquito, ¿no? ¿Cuánta lana? ¿Cuánta lana? ¿Cuánta lana tenemos? Cuatro. Bueno. Para una rueda es suficiente. Vamos a ver si le podemos dar de comer a las grandotas. Todavía no. Así que se quedan ahí muchachas. Pórtense bien. Pórtense bien. Por otro lado. Este bicho me va a destrozar. Bueno. Destrozar es una forma de ver. Porque. Estaba chetado. Estaba chetado. O sea. Lo vi que estaba súper chetado. Menos mal que lo llegamos a matar. Estamos bien. Necesito conseguir un mod. O que salga un mod para la 1.15.1. Madre mía. Crapa. Me traduce. ¿Cómo, cómo? ¿Quién te traduce? ¿De qué habla? ¿De qué habla? ¿De qué habla? Necesitamos conseguir un mod. Que lo que haga es. No sé. Por ejemplo. Había un mod antes que. Hacíamos una antorcha que era enorme. No sé si se acuerdan. Lo poníamos en el medio. Y hacía que no se generen enemigos en la redonda. ¿No? Cerca. Vamos a matar esos bichos para que nos den la comidita. Que nos alimenta mucho más. Vamos a matarlos. Venga acá. 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 Perfecto. Otra cosa. La espada se me está rompiendo. Así que hay que pensar en el futuro de cómo conseguir la misma espada o una espada mejor. O reparar esta espada. Entonces. Estuve pensando mucho tiempo. Pero mucho tiempo. Ya casi me estoy volviendo viejo de pensar. Y se me ocurrió una cosa. Que cosa. Gran carrapa. Porque. Ustedes ven. Por más que yo no me ponga a construir fuera de cámara. Y hacer porquería fuera de cámara. Me pongo a pensar. Me cago en todo. Este me va a destrozar. Porque encima. Está chetado. Cuando le salen cositas así rojas. Es porque está hiper chetado. Vamos a tratar de matarlo. Me tira la espada. Muchísimas gracias. Lo tratamos de matar. Vení. Maldito bicho. Me cago en todo. ¿Y usted qué hace acá? Ahora le gusta leer. Venga acá. Venga acá. Tu casa. Ok. Perfecto. Hay que. Solucionar el tema de la espada. Bien. Vamos. Vamos. Parte por parte. Bueno. Vamos a volver locos. No paramos. No paramos. No paramos. Hay un anillo. Hay un anillo. Ring of the Miner. Me cago en todo. Esto no es. Ok. Y ring. Ok. Me cago en todo. Ring. Ok. Hay millones de anillos. Me cago en todo. Ring of repair. Oh my god. Esto es lo que necesitamos. Y el ring of repair se hace con un montón de porquerías. Of the Miner. Of the repair. Este tiene que ser. Slow the damage in player inventory. War wing ring is in player inventory. Ok. Ok. Necesitamos un nether ring que se hace con el nether gober ingot. Que se hace con un montón de porquerías. Que no sé si vamos a poder conseguir en este año. No tengo idea. Me cago en todo. Porque es tan difícil la vida. Tranquilos. Tranquilos. ¿Cómo se llama? Yunque. Vamos a buscar yunque. Porque yo tengo entendido que hay un anillo que se hace con un yunque. Con un yunque. Con un yunque. Pero parece que ni madres. O sea, ni madres. Ni madres. No aparece nada. Nada de nada. Ok. No hay problema. Bueno. Pero ya sabemos que hay un ring. 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 Que es este. Y este que es. Un ring of attraction. Ese está bueno. Ok. Ya sabemos que hay un ring. Of the mine. Y este para minear. Este me interesa. ¿Qué hace esto? 11 por 5 por 11. Ring. Click to break block. Left. Ring. Ok. To remove blocks. Con click derecho removemos bloques. Around the player. Uh. Importante. ¿No? Interesante. Este también me importa. Pero se hace con gober ingot. El gober ingot se hace con un diamante. Lingote. Ok. El problema es esto. ¿Dónde encontrás gober globet? ¿O cómo se hace? What the fuck. ¿Cómo se hace esto? Del gober gobet. Globet. Gober. Gober globet. Gober globet. Gober globet. No tengo nada de eso. ¿No? Y si no tengo nada de eso. Significa que debe ser re difícil de encontrar. Gober globet. Gober globet. No tengo idea cómo se hace. Bueno. Veré fuera de cámara. A ver cómo se hacen esas cosas. Bueno. A ver. Estoy mirando por mirar. A ver si tengo algo de eso. A ver en la mochila. ¿Qué me dice? Crapa. Es una serie de mod de Dragon Block. Please. A ver. Haz una serie de mod de Dragon Block. No sé qué es el Dragon Block. Uy. Quedo más solo. Quedo parado el video. Estoy aquí solito. Crapa. ¿Ya viste el video de los mods que te pasé? No. La verdad que no. No te voy a mentir. Ni sé. Ni lo vi. No lo vi. No lo vi. Perdón. 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 No lo vi. Ok. A ver. Déjeme pensar. Piense, crapa. Piense. No tenemos nada de eso. Pero. 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 Vamos a tener que ir a buscar diamantes. Esta vez lo vamos a hacer en tiempo real. Y para buscar diamantes voy a necesitar antorcha. Antes de ir a buscar diamantes necesitamos antorcha. Esto me lo llevo. Esto me voy a llevar la mitad. Lo vamos a poner acá para que se vaya haciendo eso. Me voy a llevar la mitad. Necesito palitos. Palitos, palitos, palitos hermosos. ¿Dónde hay madera? Palitos o algo. Palito bombón helado. A ver por acá. Palito. Perfecto. Vamos a poner palitos. Ponemos carboncito. Me saco antorchas. Tenemos 64 que me llevo acá. Y vamos a dejar porquería. Vamos a dejar rápido porquerías por acá. Porquería, porquería. Sé que muchas de estas no son porquerías. Pero lo vamos a dejar. Otra cosa. Me voy a poner a calentar esto. Me llevo eso. Esto lo dejo. Esto lo dejo. Esto lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo, lo dejo. Lo dejo. Dos palitos me lo llevo. Esto me lo llevo. Esto lo voy a poner a calentar. Esto lo dejo ahí. Y vamos a calentar rápido la nueva comida. Esto lo dejamos, lo dejamos. Sacamos eso. Disculpen que vaya así un poquito a lo lento. Pero ahí vamos. Dejamos, no, los palitos dijimos que me los llevo. Esto lo dejo. Ok. Otra cosa que voy a dejar es esto que no me sirve para nada. Otra cosa que vamos a dejar es toda esta porquería. Toda esta porquería la tenemos que dejar. Así que vamos rápido, la dejamos. Nada de esto por ahora me sirve mucho. Más adelante seguramente sí. Vamos a ir poniendo porquerías. Lo que pasa es que miren la cantidad. O sea, es imposible. Necesito 500 cofres o algún mod que me sirva para guardar porquerías. Todavía no salió un mod para guardar porquerías que sea fácil. O sea, sí salió. Pero es bastante, bastante complejo y no nos sirve que sea tan complejo. Ok. Vamos a quitar un poquito más. Como para ir un poquito más vacío a buscar los diamantines. Diamantines, diamantines, diamantines. ¿Para qué quiero diamantines? Piense, crapa, piense. Para algo lo necesitaba. Bueno, para el... Ah, pero para el anillo es al Pepe porque no sabemos hacer eso. Piense, crapa, piense. ¿Para qué vamos a ir a buscar diamante? I don't know. No me acuerdo. No me acuerdo. ¿Y esto cómo se hace? Este con el Nether. No, olvídense. Ring of... Ahí está, ahí está, ahí está. Miren, miren. Este es el que yo buscaba. Es fácil de hacer. Tres lingotes. ¿Ven qué dice yunque? Me cago en todo. Si busqué todo lo que se hacía con el yunque. Dos diamantes. Una esmeralda. Dos lingotes de oro. No está difícil, ¿eh? No está difícil. Entonces, a ver. Vamos a necesitar solamente dos diamantes. ¿Qué tiraste? Sí, sí, sí. Pero bueno, con dos diamantes estaríamos bastante bien. Vamos a buscar esos dos diamantes rápido. Rápido, rápido. Vamos. A buscar los diamantes rápido. Sin acelerar, sin acelerar. Porque si no después tengo que editar. Y es un dolor de huevo. Bajamos. Hasta está la fusión. Pero necesitas a dos jugadores. O sea, demonio. Sí. Dragon Block es un mod de, como dice el título, Dragon Ball. Hasta está la torre de Karim. Deberíamos investigarlo. Debería investigarlo. No te voy a mentir. A ver. Déjame ver cómo hago. No, no. Cerremos esto. No quiero ir por ahí. Pero sí me gustaría ir por... ¿Esta es la once? Esta es la diez. Ok. Supuestamente. Si yo pico. Durabilidad dos. Si yo pico por acá. Ponele unos... Seis. Debería aparecer el diamante, ¿no? Dice la historia que apareció el diamante jamás en su vida. Vamos a poner esto por acá. Quitamos esta porquería que me gusta. Ahí está. Mirá. Carboncito que me viene bien. Bueno, en realidad... Sí me viene bien. Vamos a quitar. Quitamos un poquito más. Me va a aparecer el bicho ese asqueroso. Ya lo sé. Ya lo sé. No me digan nada. Ya lo sé. Ya lo sé. Va a aparecer en breve. En tres. Dos. Uno. No aparece. No aparece. Tengo suerte. Hoy tengo suerte. No aparece. Bueno. Me llevo esto. Me llevo esto. Vámonos. Vámonos. Más carboncito. Necesito dos diamantes. ¿No? Con dos diamantes ya podemos. O podríamos. No aparece el bicho este. Estoy esperando a que aparezca para no asustarme. Pero no aparece. Bueno. Mejor. Dice hasta está la fusión. Pero necesitas dos jugadores. Ok, 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 ok. ¿Pero qué es? ¿Minecraft con mods o cómo es? No lo sé. No lo sé. Necesito más información. Ok. Seguimos por acá. Quiero los diamantes urgente. Vamos. No quiero picar mucho. Hoy quiero dos diamantes. Nada más. No pido mucho. Pido dos diamantes. Nada más, muchachos. Dos diamantes. A ver. En tres. Dos. Uno. Ahora. Nada. A ver. Hierro. Bueno. Hierro viene bien siempre. Me cago en todo. Mucho de porquería. Otro más. Mirá. Ahí. Tu casa. Ok. Me llevo el hierro por lo menos. Guarda. Este está chetado. Este está chetado. Me va a matar. Este está chetado. Me va a matar. Este está chetado. Me va a matar. Uh. Ok. Nadie me dio diamante. Me cago en todo. Ok. Bueno. Ya. A ver. Ahora. Ahora de verdad. Vamos. Diamante. Dame el diamante. Quiero ese anillo. Quiero ese anillo. Quiero ese anillo. Vamos. Carbón. Me cago en todo. Podría haber salido diamante. Pero no. Carbón. Ok. Vamos por acá. Es que si tengo ese anillo. Por lo menos ya puedo ir reparando las cosas. Y sería un alivio. Vamos a poner esto acá. Vamos. Vamos. Dame diamante. Dame diamante. Necesito solo dos. Dame diamante. Dame diamante. Necesito solo dos. Dame diamante. Me cago en todo. A ver. A ver. A ver. No puede ser tan difícil. El diamante tiene que venir. Ahí está. Ya. Perfecto. Ok. Tenemos diamante. Buscamos con esto. Tarde. No tardo tanto. La verdad pensé que íbamos. Oh. Ojo que tengo. Ojo que tengo poca vida. Ojo. Hijo de una gran. Vamos a comer primero. Es que voy a morir. Yo lo veo. Tú lo ves. Todos lo vemos. Comemos. Esperamos un poquito. Comemos de vuelta cuando... A ver. Vamos a pegarle. Es que no veo cuánta vida tiene. Hijo de una gran. Es que está full. No, no, no. Me mata, me mata, me mata. Me cago en todo. Me cago en todo. Ok. A ver. Para teletransportar lo habíamos puesto en la K. Última muerte. Nos vamos para allá. Ya sabes. Siempre morimos en esta fucking serie. ¿Y por qué no me teletransporto? A ver. Última muerte. Teletransportarse. Ok. Perfecto. Dame las cosas. Dame las cosas. Te voy a enseñar a hacer las cosas. Antiguo crapa. Ahora verás al nuevo crapa cómo mata al bicho ese. Ok. A ver. Ponemos esto, esto. Ah, porque ya ni casco tengo. Me cago en todo. Bueno, vamos a matarlo rápido. Ahora sí tengo vida. Vení, flaco. Bueno, ya se fue. Durabilidad. Fortuna de eficiencia. Sacamos los diamantines. Ya, 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 ya. A ver. ¿Ahí qué hay? Ok. Vámonos. Tenemos diez diamantes. Perfecto. Tenemos dos de esto. Vamos a poner esta acá. Vamos a hacernos el anillo. El anillo que todo lo puede. Vamos. El super anillo. Super anillo. Vamos por acá. Supuestamente ese anillo me va a ayudar a reparar por dónde tenía que ir. Me cago en todo. Me perdí. Por acá, por acá, por acá. Ok. ¿Cuánto hierro tengo? Diez. Igual tengo un montón de hierro en casa. Vamos. Estoy preparado para la F. Sí, F. Sí, 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 sí. Bueno, muchachos, pero ustedes vieron, estaba hiper, mega chetado ese bicho. No me jodan. Vamos a hacernos ese anillo. Quiero ver si ese anillo realmente funciona. Si funciona ese anillo, por lo menos vamos a tener la espada que no se me rompa tanto, la armadura que no se me rompa tanto, y de a poquito vamos a poder sobrevivir un poquito más. Creo yo. No lo sé. Vamos a ver. Subimos, 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 subimos. Uf, lo que cuesta subir acá. Ok, vamos para acá. Vamos a hacernos, primero el yunque. El yunque es primordial, así que, para el yunque vamos a necesitar, supuestamente acá dejamos hierro. Bárbaro. Venimos acá. ¿Cómo se hace el yunque? ¡Qué rapa! El yunque se hace con tres, perfecto. Entonces, con tres nada más. Entonces, ponemos tres de estos, ponemos esto así, ponemos esto así, ponemos esto así. Tenemos el yunque, perfecto. Yunque hecho. Ahora, ¿qué más vamos a necesitar? Vamos a necesitar dos de oro, dos diamantes, una esmeralda. Dos de oro, dos diamantes, una esmeralda. A ver, dos de oro, dos diamantes, una esmeralda. Una esmeralda. El oro. El oro hay que ponerlo a calentar. Sacamos las papas, ponemos el oro. Las papas las ponemos acá. Vamos curándonos y es que... Nada, tengo la vida entera. Está lloviendo y es de noche. Vamos a... ¡Bicho de merda! Mirá que te vi, eh. Ahí, acostate vos. Crapa, ¿cuál es el objetivo del día de hoy? Se modificó bastante el objetivo. Primer objetivo, hacer el anillo. Segundo objetivo, matar a ese bicharraco enorme que hay ahí. What the fuck. Vení acá, cara de ganso. Vení acá, toma, 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 toma. Está bubeado, ¿no? Toma. Es que está pegando contra eso. Toma, toma, toma. Morí. Igualmente no se preocupen porque esto no me da nada. O sea, este bicho va a saber que va a morir. No me va a dar nada bueno. Podría dar, no sé, un Lucky Box por lo menos. No sé, no sé, algo, algo. Ahí muere. 42, 39. Está bubeado. Menos mal que está bubeado si no me hubiese comido vivo. Lo único que hace es gastarme la espada. Ahí está. Cayó, cayó, cayó. Palitos. Palitos me da. Palitos. Palitos. Podría haber dado, no sé, cualquier otra cosa. A ver, el objetivo del día de hoy, entonces, es... Por un lado, hacer el anillo, dijimos. Y por el otro, es... Necesito un montón de lana negra. Me cago en todo. Alguien que me explique qué pasó acá. Entonces, el objetivo de hoy va a ser hacer el fucking anillo. Me cago en todo. Me cago en el licanite. Es diez mil quinientas veces. Diez mil quinientas veces. Bueno, a ver. No nos vamos a preocupar. No nos vamos a preocupar. Necesitamos... A ver si me sale. Es... Esto acá. 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 Y esto acá. Ok. Ahí lo tenemos. Ok. Ok. Yo no veo que se repare esto ni de casualidad. A ver. No lo veo. La verdad no lo veo. No les quiero mentir. A ver. Vamos a poner el anillo acá. ¿Será que funciona? No creo que funcione, ¿no? Es que no veo que se repare. Ni esto, ni nada. A ver. Ring of Repair. Worldwide Ring is in a play. Dice... Que... Slow... Ah. Que repara muy lento. Dice... Items in Play Inventory. Ring of Repair. Ok. Easy, por ejemplo. Dice que lo repara muy lento. No lo sé. No lo sé. Para mí que lo hicimos al Pepe. Esto no funciona, papá. No veo que funcione. ¿Eh? Bueno. Podría haber pasado. A ver. Me preocupa más. O sea, no me preocupa tanto lo del anillo. Veremos cómo hacer otra espada. Me preocupa qué pasó. ¿Qué pasó acá? O sea, what the fuck. No, no hay... A ver, si vos me decís que llego y hay un bicho acá en el medio que se los comió vivos. Ok, te entiendo. O si me decís que... No sé, no sé, no sé. Pero... Las arañas no porque está todo cerrado por arriba. O sea, si piensan que es la araña o ese bicho. No sé ni qué era ese bicho. No lo sé. No lo sé, muchachos. No lo sé. No les quiero mentir. No tengo idea. Me cago en todo. Vení acá. Ok. Vamos a prepararnos otra espada para cuando se nos rompa esta. Es que se hace imposible. Bueno, vamos a cambiar de objetivo el día de hoy. Después veré lo de las ovejas. Buscaré ovejas nuevas. Cambiaré de vuelta de diamante. No lo sé, papá. No lo sé. No lo sé. Y si no sobreviven las ovejas... No sé. No, no, no. Es que no sé. Esta es muy difícil. O sea, no podés tener ovejas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Por qué hay cerdos asesinos acá? ¿Me pueden explicar? No lo sé. No lo sé. Les juro que no lo sé. ¿Y vos qué haces acá? ¿Y eso qué es de día? Me cago en todo. Yo dije, lo voy a poner un poquito más difícil porque lo veo bastante facilón. Tengo, pero... Ok. A ver. Necesitamos ir acá arriba. Vamos para allá. Hoy cambia entonces el objetivo. Vamos 29. Carapas. Se murieron las ovejas porque te odiaban. Sí, sí, sí. Ya lo sé. Me odian, me odian, me odian. No pasa nada. 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 Ok. Vamos a ir a hacer otra cosa. ¿Qué vas a hacer? Algo que les va a sorprender. Y estaba preparado para el capítulo anterior. ¿En serio? Sí. Pero para eso antes necesito pasar por casa por un hacha. Y van a ver lo que tengo preparado para esta serie. Van a ver. Bueno, si es que no falla porque últimamente está fallando todo. A ver. No se reparó nada. Así que no me mientan. Puse para comer esto. Perfecto. Esto me lo llevo. Voy a necesitar. Venimos por acá. Vamos a guardar esto, 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 esto. Ok. Voy a necesitar hachas. Que no sé dónde las dejé. Déjenme buscar las hachas. Si no hacemos nuevas. Pero si podemos encontrar las que ya teníamos mejor. Ok. Vamos a hacer unas hachas nuevas con esto. Con la piedrita que tengo. Y a cantar por el otro lado. Vamos por esto. Ponemos esto acá. Ya saben cómo es. Menos mal que siempre mirando para adelante. Vamos a guardar. Acá. Vamos a guardar esto. Uf. Ahí no. Acá puede ser. Guardamos esto. Guardamos esto. Guardamos. A ver. Otro lugar que tenga más espacio. Ahí. Guardamos huesos. Guardamos un par de hachas. Guardamos esto, esto, esto. Y estamos preparados. Vamos. Vamos a ver si esta vez sale. A ver. Ya tenemos el super anillo que no funcionó. Ya tenemos las ovejas que se me murieron. A ver si esta vez sale. No me jodan. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Primero. Necesito hacha. ¿Qué dirán? ¿Va a salir esta vez? Yo creo que sí. Vamos a probar. A ver. Necesito bastante madera porque lo que vamos a hacer acá no tiene nombre. No tiene nombre. ¿Están preparados, no? Estamos preparados, crapada. Así me gusta. Vamos. Vamos a buscar. Vamos a buscar más arbolitos. Ahí está. No lo puede tener todo preparado en este capítulo. Sí, lo tengo. Sí, lo tengo. Vamos. Les voy a mostrar algo que nunca jamás habrán visto. Bueno, por ahí puede... Alguno que haya visto mucho Minecraft lo ha visto. ¿Venimos por acá? Guarda con este bicho de porquería. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, alí. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Ahí estamos. Vamos. Ok, cruzamos. Me cago en todo esto. Está infectado, infectado. En serio. Fuera, bicho. Fuera, bicho. Voy a tener que poner torretas o algo así para tener una zona segura. Creo yo. Tirame la espada ya que estamos. ¿No? Ok. Muerto. Ok. Venimos por acá. ¿En la playa, crapa? Sí. Lo vamos a hacer acá en la playa. Venimos por este lado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué bicho me va a matar ahora? Ok. Denme un segundo. Vamos a hacer una mesa de crafteo. ¿Seguro, crapa? Segurísimo. Mesa de crafteo. Ponemos la mesa de crafteo por acá. Me cago en todo. Me cago. Esa no es la mesa de crafteo. Ahí está. Y vamos a hacernos barquitos. ¿Seguro, crapa? Segurísimo. Hacemos así. Agarramos muchos barcos. Ponemos un barco. Ponemos otro barco. Ponemos otro barco. Ponemos otro barco. Y ponemos otro barco. Oh my god. ¿Qué está haciendo este crapa? ¿Qué está haciendo el gran crapa gamer? ¿Qué está haciendo el gran crapa gamer? Me cago en todo. ¿Cómo se pone esto? Pudo haber errores en la vida, pero... Sé que se pone raro. Va, 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 va. A ver. No te me hagas el loco vos. Vení, vení, vení. Esperá, espera. ¿Qué bicho me está pegando? ¿Ese bicho me está pegando? ¿En serio? Vení acá. Tu casa. Ok. Pégame de vuelta. A ver, vamos de vuelta. A ver. Yo sé que esto se tiene que poner... Sí, ahí está. Esperá. Stop. Stop, 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 stop. Ok. ¿Ahí? No. Ahí no. Ah, bueno. Ponelo donde se te canta el traste. Bueno. Ahí tenemos nuestro barco. A ver. Miniatura con el barco. Que me laggeó todo, por cierto. Pero tenemos un barco. Me laggeó hasta lo que no está escrito. Vamos adentro del barco y les voy a mostrar una cosa. Uf. Que me laggeó todo, en serio. ¿Cómo se sube al barco, carrapa? No tengo idea. A ver, a ver. Está muy lagueado esto. No sé por qué el barco este me laggeó tanto. Vamos a hacer una cosa. Subimos acá. ¿En serio que se me laggeó todo con este barco? Cago en todo. Uy, hay un árbol enorme ahí. Vamos a guardar, a salir y volvemos a entrar para que se me vaya el lagueo. Creo que es eso el lagueo. A ver, vamos a probar. Está todo Dragon Ball Z y Super. ¿Pero qué juego es? ¿Dragon Ball es? Carrapa, se murieron las ovejas porque... Sí. No lo sé. Juego Dragon Ball. O sea, hay millones de juegos de Dragon Ball. Ok, a ver si va mejor. Sigue andando medio bugeado. Ahí está la escalera, vamos. Vamos a subir al barco. Uy, está andando medio bugeado este barco. No me jodas, barquito. No me jodas, que andabas bien. Oh, no, me parece... ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿What the fuck? Subí, subí. ¿Podemos subir o no? No existe el barco en realidad. Ay, Dios. Parece que como le puse que no... Esto se cagó bugeando. Ay, Dios santo. Y me pueden explicar... Me pueden explicar por qué... Horaca todavía es de noche. ¿Por qué se hizo de noche si era de día? Me cago en todo. En un segundo se hizo de noche. Hay un bicho enorme ahí. No me jodan. Y mi casa no sé ni para dónde está. Ya me perdí. Me cago en todo. Ok, a ver. Busquemos la casa. Tranquilos. Para allá. Tranquilos. A ver. ¿Me rompió todo el mundo eso? ¿Puede ser? ¿Hay alguien que me confirme si me rompió todo el mundo? Yo creo que sí. Porque me va muy mal. Sí me está yendo demasiado mal. Bueno, por ahí podría cargar la última pantalla. De alguna forma. Tengo la carpeta grabada antes de empezar. Es que se me rompió todo el mundo. Mirá lo que... Mirá cómo se ve esto. Pero me parece que tengo la carpeta grabada. Me cago en todo. A ver. Es que me está yendo muy mal. What the fuck. ¿Pero cuándo se hizo todo esto? Si yo estaba subiendo antes por ahí. A ver. ¿Dónde está mi casa? Allá está mi casa. ¿Por qué está mi casa? Vamos por allá. Es que me rompió todo el juego. ¿Ven que va todo roto? Bueno. Hasta acá el video de hoy. Me parece que lo vamos a dejar por acá. Voy a recargar el capítulo anterior. Aunque me voy a perder toda la parte de las ovejas. No pasa nada. El anillo este no está funcionando ni para acá. El barquito este hay que tener muchísimo cuidado de no ponerle que no. Una vez que lo ponen, pónganlo. O sea, pónganlo. A ver. ¿Ven? Porque quedó todo bugueado ahí. No sé si se dan cuenta. A ver si lo ponemos de nuevo. Si sale bien. O sea. A ver. Primero vamos a dormir porque me van a matar. Primero vamos a dormir porque me van a matar. Capaz que se desbuguea cuando meto el barco. Porque está como ahí. Acá querés que lo ponga el barco. ¿Me entienden? Entonces vamos a hacer una cosa. Vamos a ir primero a casa. Vamos a dormir para que se haga de día. Y después vamos a poner el barco. A ver si ya sé. Pero estoy tan lejos estoy. Me cago en todo. Ya, ya, ya. Déjenme dormir. Hubiese puesto un waypoint por allá. Venimos por acá. Es que me va tan lagueado que no puedo ni subir. Ok. Vamos a dormir rápido. Ok. A ver. ¿Cuál es mi idea? Vamos a poner el gualfito. ¿Cómo le va? Hoy por fin pude descansar. Está todo bugueado por un mod. Así que vamos a tratar o a probar. Ven que no puedo ni cerrar la puerta. A ver. Vamos a tratar o probar de ir a poner el barco bien. Y si ponemos el barco bien, por ahí el barco malo se vaya y ya no esté más bugueado de esto. A ver. Vamos a probarlo. Ahí está el barco. No me importa romperme las piernas. Es para probar nomás. Si no voy a tener que cargar la partida anterior. Déjame un segundo. Déjame un segundo. Cruzamos. Se suicidaron las ovejas. Sí, sí, sí. No me pregunten qué pasó con las ovejas. No me pregunten. No tengo idea. Ok. A ver. Vamos de vuelta. Venimos acá. Clic derecho. Ok. Ah, perfecto. ¿Y cómo lo rotamos? Ahí. Perfecto. Entonces, vamos a dejar el barco más o menos ahí. Le ponemos que bien. Necesita estar más cerca de un gran estanque de agua. Eso significa que necesita más lugar. Entonces, vamos a hacer una cosa. Más lugar, crap. Sí, era enorme lugar. Sí, más lugar. Entonces, parece que se corrige esto. A ver. Ahí. Ahí. No. Ahí. 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 Y le ponemos que bien. ¡Tatán! El barco. Y ya se solucionó y ya va rápido. Perfecto. Vamos al barco. El progreso Mind Colonies. ¿Qué es eso? Me dirán, maldito loco. Venimos por acá. Subimos acá. Y supuestamente este super barco, enorme barco que ahora es nuestro, tiene que tener cofres. Y en un cofre, me imagino que es este, tenemos estas dos cosas. El build tool y el ayuntamiento. ¿Qué es eso, maldito loco? Eso me gusta que me pregunte. Vamos. Y ahí tenemos librerías para robarnos, para llevarnos a casa. Pero, no vamos a pensar en robar ahora. No, caramba. En todas las demás estanterías, la verdad que hay porquerías. No hay nada interesante. Eso, no sé ni qué es. ¿Cómo bajo ahí? A ver. Bajamos por acá. Creo que lo único que sirve del barco... Ah, son cofres. Comida. Bueno, no está mal. Herramientas básicas. Y camas. No está mal, ¿eh? Mirá. Brotes. No está nada mal, ¿eh? No está nada mal. No esperaba que haya eso. Tampoco esperaba que haya agua acá. Después la sacamos. ¿Se está hundiendo el barco? Sí, puede ser. Ok. Teniendo lo que nos dieron recién, que es el ayuntamiento y el whittling tool... No pensaban que iba a estar tan preparado este vídeo, ¿no? No, crap. Bueno. Vamos a poner el ayuntamiento ahí. Dicen que, obviamente, que la zona no es plana. Pero, verdad, ponelo igualmente. Me da igual. Ok. Venimos acá. Acá se habla acerca de una nueva colonia. Muy pronto los primeros colonos, me cago en todo, se unirán a tu nueva colonia. Si hay espacio suficiente alrededor del ayuntamiento, los administradores con experiencia pueden desactivar estos útiles mensajes en el bloque del ayuntamiento. Ok. A ver. Supuestamente... Ok. Acá vamos a empezar una nueva colonia. Uno puede vivir ahí tranquilamente. Si dejó el lag, sí, ya no hay más lag. Opciones de construcción. Contratación de ciudadanos. El único problema que le veo es que acá pueden morir en dos segundos todas las personas. Pero, bueno. Opciones de construcción. Y acá nosotros vamos a decidir de qué queremos que se haga el ayuntamiento. Y esto depende mucho según lo que tengamos cerca. O sea, no vamos a buscar arenisca porque nos vamos a volver locos. Esto sería si estuviéramos en un desierto. Clay. Clay oak shingle. Este es un dolor de huevo. Pero podemos buscar de piedrita, ¿no? Piedrita básica. Y guac. No me termina de convencer. Tronco de acacia. Posicionador de punto de camino. A ver qué otra cosa hay. Este creo que es el más básico, ¿no? Escaldeas de bedul. Ok. Vamos a hacer este que es estante, panel de vibrio, baldosa. Ok. Puro abedul. Antorcha. Cama roja. Cama roja. Y si te doy una cama de otro color, qué onda. Ok. Construimos de esto. Y necesita. Ok. Pronto vendrá un... Uy. Uy. Se trabó todo. Ok. Y así se te rompe el Minecraft. Muchas gracias, señores. Muchas gracias. Los aplausos ahí, por favor. Se retuvo un mensaje por la siguiente razón. Identidad. Cada vez se... Bueno. Crasheito, crasheito. Bueno, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? Uso mod del momento, muchachos. Vamos a ver a ver si podemos volver a abrir el Minecraft. De a poco. Uf. Y así se muere el Minecraft. Sí. Sí. Bueno, son mods que están recién saliendo. Están todavía, viste, ahí en... Al horno. En el horno. Así que vamos a ver a ver si... Si lo hacemos funcionar o no. Hoy salió todo mal. El fucking anillo que no anduvo la... Los bichos de mierda estos de la lana que se cagan muriendo desaparecen solas. Y ahora el fucking mod este que se rompe. No me jodan. O sea, no me jodan. Es imposible tener un server... Uno de la última versión funcionando más o menos bien. Pero bueno, vamos a ver a ver si... De alguna manera lo podemos... Podemos entrar de vuelta y se encuentra todo ahí. Si no, bueno. Y en el horno. Sí. A ver. Que no, que no, que no. Deme un cachito. Voy reparando para que se vea mejor. Esto ahí. Y esto ahí. Perfecto. Un jugador. Vamos a ver si puede entrar ahora. ¿Entrará en el server? ¿Qué dicen? Si no entra lo vamos a dejar por acá. Obviamente. Y cargaré el capítulo anterior. Borraré los mods de esos que no están funcionando. Como el del anillo y el otro. Y empezaremos... Como que este es un capítulo... Joker. No sé. Hoy jugué de portero y me decían hasta Oliver Kahn. No, a la mierda. Qué arquerazo, papá. Qué arquerazo. Ese golfito tiene tiempo para jugar al fútbol. Ahí está entrando al mundo. Vamos a ver si realmente entra al mundo. No es tu día. Ah, mirá. Apareció. Nicholas E. Atkinson. Atkinson. Hola. Bueno, parece que funcionó después de todo. ¿Cómo funciona esta porquería? Supuestamente este aldeano... Supuestamente... Vamos a comer. Vamos a comer. Vamos a comer. Ok. Supuestamente este aldeano... Le hacemos clic derecho. Te dice que tiene fuerza 4. Resistencia 2. Carisma 2. Inteligencia 2. Destreza 1. Ok. Factores de felicidad. La comida. La comida lo hace feliz. Tomá, come comida. Come comida. No. Hay una forma de abrir el inventario. ¿Cómo hago yo para abrir el inventario de este muchacho? Tampoco es que... Ah, solicitud. Inventario. Vamos a ponerle comidita ahí para que tenga comidita. Si lo hace feliz. Yo soy feliz. Ok. Y opciones de construcción. Contrastración de ciudadanos. Llamar a los ciudadanos. Cambiar el nombre de la colonia. Jaime. Mercenarios. Opciones de construcción. Bueno, dijimos que le íbamos a hacer este. Construir edificio. Se requiere un constructor de nivel 1. Ok. Contratación de ciudadanos. Esto que es granjero. Seleccione qué paquete de reclutamiento desea utilizar. Ok. Pero necesito un diamante. Ok, ok. A ver, a ver. ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un diamante? No tenemos diamante. Vamos a buscar un diamante. Uy, qué dolor, huevo. Uy, que hay dos. Qué miedo, papá. Qué miedo. Solicitudes. Solicitudes abiertas. Back. De alguna manera. Créanme. A ver. Un segundo. Si yo le hago clic derecho. Le ponemos el inventario. Esto. Necesito. Necesito herramientas. Necesito herramientas. A ver. Uh, uh. ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Está loco ese. Vamos a poner palitos acá. Vamos a empezar a construir algunas cositas para que estos puedan hacer andesita. Me cago en todo. No. Necesito primero. Quédense quietos. No se muevan. Tocámosla acá. Añadimos uno que se llame... City. Ok. Confirmamos. Y de acá nos vamos para casa. Teletransportación a casa. Perfecto. Vamos a hacernos unas herramientas para que estos muchachos puedan trabajar. Y para eso vamos a necesitar esto. Dejamos los botes que ya no los vamos a necesitar. Y hice tres millones. Venimos acá. ¿O podemos dejarlo por ahí? No. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Qué ruido feo. Dejamos los botes. Dejamos un par de hachas. Hay un ruido feísimo en algún lado. No lo sé dónde. Qué miedo, papá. Ok. Venimos acá y ponemos esto así. Y vamos a construir, por ejemplo, dos palas. Vamos a construir un pico. Pico. Me está faltando... A ver. Dos palas. Un pico más. Ahí está. Tenemos más o menos todos. Vamos a irnos de vuelta. Tocamos la K. Nos vamos a la City. Transportación. Ok. A ver. Usted. Uf. Uf. ¿Dónde está el otro? Acá. Venga, venga, venga. Usted. Inventario. Toma esto. Toma esto. Sigue caminando por ahí. Necesito que este sea constructor. Pero me cago en todo. Hay un bicho por acá dando vueltas. Pero para que sea constructor, déjeme ver cómo hago yo para que solicitudes abiertas. Nada. El último ciudadano inicial ha llegado a tu colonia. Para conseguir niños, construye una choza de ciudadano. Ok. Inventario. Toma papas. Toma un pico. Un hacha. Una pala. Ok. ¿Y usted? Inventario. Toma papas. Toma un pico. ¿Eh? Ok, ok, ok. Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Necesitamos. ¿Y usted, señor? Usted guarda con esos bichos. No, no, no. Quieto, 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 quieto. No te vayas. Quieto, quieto. Que no te vayas. Vení acá. Inventario. Toma. Quédate con comidita. Vení. Sígueme. Bueno, a ver. Parece que esos son los ciudadanos iniciales. Y ahora hay que ver cómo construir. Me cago en todo. Hay un bicho que me está tocando las narices. No sé dónde está ese bicho. Ya lo voy a ver. Ok. Entonces, venimos acá. A ver, vamos a ver. Tiene que ser fácil. Opciones de construcción. Birch. Darkoal. Constructor. Birch. Birch. Constructor. Ok. No. Birch. Darwin. Jungle. Medieval Beach. Medieval Brock. Medieval... Me cago en todo. A ver. Mesa. Nordic. Sandstone. Space World. Stone. Ok. Construimos edificio. Nada. Aliados. Nada. Número de ciudadanos. Cuatro. ¿Cómo hago yo para ciudadanos? Convocar al ciudadano. Convocamos al ciudadano. Convocamos al ciudadano. Convocamos al ciudadano. Ok. Modo de contratación de ciudadano automático. Modo de asignación de vivienda automático. Fijar mensaje. ¿Los ciudadanos pueden mudarse? Sí. Ok. ¿Esto qué es? Órdenes de trabajo. No tengo nada. Número de guardias. A ver, a ver, a ver. Contratación de ciudadanos. Ok. Algo me está faltando. Cambiar de especialización. No me deja. Ok, ok. Me está faltando el tema de... Wow. Ok, tenemos mercenarios ahí. Me está faltando el tema de... de cómo hacer para que estos se pongan a trabajar. Y realmente no lo tengo idea. What the fuck. ¿Qué es esto? Ok, le ponemos que sí. Ahí está, mirá. Algo van a hacer ahí. Ok, ¿qué necesitan acá? Todavía estoy viendo esto. No tengo idea. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? A ver. Contratación de ciudadanos. No. Opciones de construcción. Wooden. Acacia. Construir el edificio. Es que no me da... No me da opción. Que conmigo son buenos estos, ¿no? ¿Eh? ¿Me pegó? No sé si me pegó. A ver, quiero ver si atacan a todos. Mirá cómo corren, ¿no? Este es el bicho de porquería que me está tocando las narices. Cuidado. Muerto. Ok, perfecto. Pobre ciudadano, lo estoy cagando, bicho, ¿eh? ¿Y esto cómo se hace? A ver. Déjenme ver. ¿Es tu oro? ¿Es tu oro? Wooden. Wooden. Y si no, arcasia. ¿Qué es esto? Constructor. Esta es la porquería. No puedo reparar. No lo sé. Les juro que no lo sé. No sé si es este bicho de porquería que siempre me ataca de lejos. Ok, no tengo idea. Hagamos una cosa. Voy a ir a buscar un diamante. Y es la última prueba que voy a hacer. Me voy a ir a casa a buscar un diamante rápido. Casa. Teletransportarse. Entramos acá. Cerramos esta puertita. Vamos a dormir primero. Conejo Negro. Hola. ¿Esto es un video? ¿Un video de qué? Es un directo. O sea, un video en vivo y ese una hora o más. Bueno. Es prácticamente eso. Qué malas personas. Qué malas personas. Igual, luego lo subiré a YouTube. Así que si el que quiera lo quiera ver, a YouTube. A ver, necesito. Necesito. ¿Qué necesito? Necesito. Esmeralda. Es que esos necesitaban diamantes. Creo que pedían, ¿no? Vamos a ver si tenemos diamante por acá. Diamante por acá. ¿Y qué otra cosa me pedían para...? Ah. Yo tenía... Yo tenía... Es que andá a encontrar dónde. A ver acá. De esto para hacer fardos. A ver. Vamos a hacer un par de fardos ahí. Ok. A ver. Vamos a ir de vuelta. Tocámosla acá. Vamos a la city. Transportarse. Ok. A ver. Quietos ustedes. Pero no me deja... Selecciona qué paquete recupendamiento... A ver. Las esmeraldas y los... Pagar un paquete aumenta el precio de contratación con cada compra. A ver. Yo tengo acá fardos. Entonces... Si te pongo un fardo acá... Contratación de ciudadanos... No. No me deja. Ok. ¿Y cómo hago yo, por ejemplo, a este muchacho? Solicitudes. No tiene solicitudes. No, no sé. No sé. Me estoy volviendo loco. No tengo idea. Ah, tengo idea. ¿Con la mano? ¿Shift? No. ¿Shift? No. ¿Shift? Ayuntamiento. A ver. En el ayuntamiento. Si le pongo piedra. A ver. Es que no sé qué necesita. A ver. Si venimos a... Opciones de construcción. Y le ponemos... Que haga. Disculpen que no estoy leyendo. Pero estoy mirando. A Doquín 224. Ok. Me imagino que hay que ponerle todas estas porquerías acá. Construir edificio. Entonces... A Doquín 20. ¿Ven? Como que bajó, ¿no? O no es el mismo. Wooden. No. Este no. Wooden. Este. 224. El de Stom. Pero no me aparece. Va. A ver. Yo me imagino... Dice. Se requiere un constructor de nivel 1. ¿Y cómo hago yo un constructor de nivel 1? Me cago en todo. A ver. Si yo quiero que vos seas constructor. Yo te pongo un pico, ¿no? A ver. Yo te pongo un pico acá. No. No es constructor ni las bolas. A ver. No. A ver. Vamos a ver si tenemos algún control. Acciones de movimiento, no. Acciones de juego, no. Modo creativo, no. Multijogador, no. Varios, no. Car, no. Curios. G. Licanite mobs. El Waila. Zero Maps. El Shea. No. No está acá ni siquiera el mod. No. 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 No sé qué quiere construir. Acá. Como un faro, ¿no? ¿Y esto yo lo puedo eliminar? No. Que no. Que no. Que no. Que no. Correte. Ok. Esto es para construir como un faro, ¿no? Y ahora. Si yo hago shift, clic derecho, clic derecho. No. Está medio raro, pa. Yo necesito construir primero el ayuntamiento, me parece. Stop. Adokin224. Constructor. Bien, gracias. Reparar. De alguna manera, los ciudadanos, yo los tengo que convertir, agrega jugador, owner. Ok. Está bueno porque se puede jugar a varios. Acá está. Convocar al ciudadano. No. 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 Ok. Voy a revisar el mod a ver cómo va. Systematic. Encargos. Ok. No tengo idea. No, pero esto es lo mismo. Esta es la misma merda que había antes. No lo sé, muchachos. No lo sé. Lo vamos a dejar por acá. Después voy a revisar algún... Algún, ¿cómo se llama esto? Algún video bien de qué se trata. Porque yo vi un video, pero parece que no es el mismo. El café es vida y amor. Sí. Esos son para defender cuando te atacan. Necesitas un builder. Sí, lo sé que necesito un builder, pero no hay... No hay opción para yo decirle, ahora sos un builder. Capaz que le tengo que dar algo en mano, no lo sé, no lo sé. Un builder, no lo sé, no lo sé. I don't know. ¿Cómo te hago builder a vos? Contame cómo te hago builder. No lo sé, la verdad, no lo sé. Control, solicitudes, pero no tengo nada. Comida, la salud está medio medio y el empleo no tiene. Bueno, pero papá, si no te puedo emplear de alguna manera básica... Es que no sé, no sé dónde, no sé dónde. I don't know, man. Mine Colony se llama el mod. Bueno, después lo veré. Acá abajo están todos los bichos, ¿no? Pero no, no sé cómo darle una profesión para que se ponga a construir. Mine Colony. What the fuck? Uno. Cago en todo. Cantidad de bichos, asesinos. Ok, ya lo veremos. Después me fijaré un video. Lo dejamos por acá, muchachos, porque ya vamos una hora a uno. Yo dije, bueno, lo hacemos en media hora. Ni nada. Ok, muchachos, los logros que están en la L te van guiando. Es con un edificio. Hacete las plantillas del mod. Borra los encargos. Esos son decoraciones. Ok, ok, ok. Ok, con la L. Pero... Start your country. Y esto dice... Grid, you started your colony to start building your colony up. You need to craft and place a builder dong. Dice, use the build toll again. Here, building, usual y automatic, and then tell them to build the building. A ver, dice... Bien, dice... Tú has comenzado con tu colonia. Para empezar a construir tu colonia, o levantar tu colonia, tú necesitas craftear y ponerlo en un lugar, una construcción... Build it down. No sé qué es down. Use the building tool again. Hire a building... Contrata a un constructor. Usualmente es automático, dice, parece que no. And then, and luego, tell them to build their building. Ok, dice... Supuestamente, ¿eh? Que use de vuelta esta herramienta. Decorations... A ver, ¿qué más hay? Estatuas, ships, spas... Pero estas son todas decoraciones. Ok. Pero, si yo quiero... ¿Esto qué es? Decoraciones. Son puras... Esperá, esperá, trucho. Que no, que no, que no. A ver. Y si ponemos... Pará, trucho. Pará. Va. Ya los tengo que dejar porque si no... Después voy a averiguar bien cómo hacerlo. Voy a... Tengo que sacar al perro que me está volviendo loco y quiere salir a toda costa. Les dejo un abrazo. Un saludo enorme para todos. Es English. My English is very bad. Ok. Les dejo un abrazo. Un saludo enorme. Nos vemos en la próxima, muchachos. Y... Chau, chau.